Hoy les hablaré de la genial serie, Matrimonio con hijos. Cristina Aplegate. Conocida como, Kelly Bundy, es una actriz, que hasta la fecha de hoy, sigue apareciendo en películas. Pero con papeles no tan relevantes. Ha recibido por su trabajo actoral, los premios Emmy, y Tony. Y protagonizó la serie, a Paul Knight, hasta su cancelación. Actualmente tiene 45 años, y sigue luciendo muy bonita. David, Antonio y Faustino. Mejor conocido, por su papel de, Bud Bundy. Ha aparecido, como estrella invitada en diversas series, y ha interpretado papeles secundarios. En películas para televisión. Actualmente le da la voz al personaje de, Mako, en la leyenda de Corra. Faustino fue arrestado, por delito menor de posesión, de marihuana en mayo de 2007. Faustino fue cofundador, y coanfitrión, de un club nocturno, en Los Ángeles llamado. Ballistics, que es el mismo nombre, que su álbum de rap. El cual no tuvo, mucho éxito. Tiene 43 años y tiene un hijo. Ed O'Neill. El curioso protagonista. Algundi, quien ha arrepentido de su vida. Nos entretuvo a todos con sus ocurrencias. También, es. High Plitchett, en la serie, de ABC. Modern Family. Sabían. Que antes de dedicarse, a la interpretación fue profesor. En el, Ursulina's High School. Actualmente tiene. 71. Años de edad. O'Neill, ha estado casado desde, 1986, con la actriz. Katerina Rousseff, con quien tiene dos hijas. También es practicante, del Jiu Jitsu, brasileño. Y es cinta negra. Cabe destacar, que tiene un par de premios, por su extensa carrera televisiva. Catey Saral. Quien interpretaba, a Peggy Bundy, es una actriz, cantante, y escritora. Quien también es conocida, por interpretar la voz, de Turán Galeela, en Futurama. Realizó varias películas para televisión. Saral se casó con el actor Kurt Suter, el 2 de octubre del 2004. Antes de eso, estuvo casada, con Freddy Beckmeyer. Y ya cuite. Tiene cuatro hijos. Catey también participó, en la serie Aquellos Maravillosos 70. Haciendo el papel, de la madre irresponsable de Ide. Si te gustó el vídeo y quieres ver más contenido como este, dale pulgar arriba, suscríbete y comparte. También puedes dejarme tu sugerencia en la caja de comentarios.